Yadrita, mi amor, qué rico verte, y usted siempre tan sésima, mami. Ay, gracias, Carlito, yo feliz de estar aquí contigo, qué rico que viniste a esta alfombra roja a acompañarnos. Oiga, es verdad que usted ve mis chismes, ¿no? Pero por supuesto, no me pierdo ni uno de los chismes de este hombre, me encanta. Y yo dije que venía Pedrito otra vez al país. ¿Y cómo fue para ti volver a ver a Pedrito? No, pues muy emocionante, muy emocionante, porque Pedrito se fue, yo también me fui del país un tiempo. Ah, no sabía. Sí, me fui, entonces ahorita nos vamos a reencontrar con todos los mompirris, con mis hermanas, y se van a dar cuenta de esta historia tan maravillosa que viene con esta temporada. ¿Y la mayecita? Ay, mi maya, mi maya también está viviendo afuera, es que todas nos fuimos, realmente esto es un reencuentro familiar y la familia son todos, todos, todos los que nos van a ver en esta temporada. Bueno, y como estos de chismes, ¿qué pasó con Doña Nidia? ¿Dónde está Doña Nidia? No, mi mamá, mi mamá se fue a un retiro espiritual, porque estaba, realmente estaba muy mal de la cabeza y ella se fue a un retiro espiritual y se quedó meditando, no la hemos podido sacar, no sabemos si está en la India, si está en Tailandia. Sabemos que está meditando porque de vez en cuando nos manda unas cartas con solo una frase que dice ¡Om! Pero a mí me habían contado que estaba con un hombre menor. Ah, tal vez nos tienen engañadas, porque hay una herencia que está ahí jugando y que hay una cláusula que dice que si ella se vuelve a casar y menos con un hombre menor, pues pierde toda la plata. Entonces hay una posibilidad de que mi mamá nos esté diciendo que está meditando y realmente tenga un colágeno por ahí. Bueno, el chismecito por ahí también es que Pedrito ya no está con la doctora Paula, ¿qué pasó con mi Montpirri? Ay, no, es que la vida da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas y pues yo preferiría no meterme en la vida privada de los demás, mejor que Pedrito y mi hermanita Paula les cuente qué fue lo que pasó. En el corazón, invitemos a todos a ver Pedro el Escamoso y un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Invitadísimos todos a que no se pierdan la nueva temporada de Pedro el Escamoso y tampoco se pierdan ni un solo de estos programas de Carlos Ochoa y sus novelas. Están... Yadrita, mi beso. Te quiero, Yadrita. Yadrita, chao.